¿Y qué es esto? Llego al grandote de José López José López con su alegría y su inventiva Sin mucho ruido y con pimienta En un momento supo triunfar ¿Es no verdad? ¿Es no verdad? ¡Suscríbete al canal! José López con su gracia Con buen sentido supo imponerse Como ninguno de verdad ¡Está asustado! ¡Como! ¿Y qué es esto? José López con su alegría y su inventiva Sin mucho ruido y con pimienta En un momento supo triunfar ¡Amarillo! José López con su alegría y su inventiva Como ninguno de verdad ¿Y qué es esto? José López con su alegría y su inventiva José lo inventó una frase Que está de moda Que a las muchachas le gusta mucho Y a todo el mundo hace reír ¡Soñado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.